¿Qué pasa, mis amigos? Me llamo Juan Tortuga. Sí, Tortuga. ¿Y soy de México? Soy un vaquero. Estoy en muchos rodeos y cuando era niño, viajé con mi padre a rodeo y veo muchos vaqueros. Hola, Juan Tortuga. Sí, Tortuga. Me llamo Don Poblo. Soy un vaquero de Perú. ¿Trabajo con los ganados típicos? Sí, y quiero ser un vaquero porque los vaqueros son muy importantes a México. Los vaqueros representan talento y carácter nacionales. Manto los camballos todos los días. Trabajo con lamas y alpacas. Viva en solitaria y son solo. Me encantan los vaqueros. Me encantan mis zajones. Zajones. ¿Yo? ¡Gracias!